La presentadora venezolana Maite Delgado continúa mostrando las paventuras, desde España donde se encuentra su padre, por una temporada, con su hermana Victoria Delgado. ¿No sabes qué son las paventuras? Pues visitas los videos anteriores en este canal sobre Maite Delgado y su padre. Hoy en las paventuras, el abuelo te quitó tu puesto. Y mientras tanto en Madrid, las paventuras. Esta relación va floreciendo. Venga niños, vamos. ¿El abuelo va a comprar el periódico? ¿El abuelo va a comprar el periódico? No llores. Vamos. ¿El abuelo va a comprar el periódico? ¿No te vas si el abuelo no viene? Pero se fue. Mira, va a comprar el periódico. Venga, venga, aquí. 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 Isco. Isco, aquí. Tienes que hacerle cariñito para que se vaya. Isco. Isco. Isco, anda, anda, muévete para allá. Anda. Isco. Primero intento. Ahora sí. Fernando. Fernando. Llegaba ese, ¿ves? Sí, verdad. Acababa con la mamá. ¡Ah! Bueno, es Fernando. ¡Contratado! Recuerda aquí esa. Deja aquí. Contratado, Dani. A ver. Contratado. Bueno, ¿qué? Pa, ella te va a decir. Si te pones aquí en azul, ahí, solo eso. Aquí vamos de nuevo. Venga, así. ¡Uh! Este es bien. Como Batman. ¿Hasta qué? Qué noche. Y... ¡Buenos días! ¡Bravo, pa! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.